¡Para allá! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vengan! Nosotros somos equipo de Morena, venimos en una brigada con Laida. Ahorita fuimos agredidos en Jalalpa, aquí en Fortín. Vino el jefe de la flotilla de los taxis pirata, nos agredieron, vinieron primero a poner lonas. Compañeros nunca les hicieron nada, vinieron, nos pegaron, quisimos grabar. No nos dejaron a los que estábamos grabando, nos empezaron a golpear. Nos aventaron contra la pared y nos quitaron las cosas. A mí, inclusive, me dieron un golpe así en el pecho y me aventaron. A ella también la aventaron también y nos quitaron las cosas. No es el jefe de la flotilla de los taxis piratas el que está haciendo esto y traía pistola. ¿Están grabando? ¿Están grabando ahorita justamente las otras personas? Exactamente, somos la brigada que venimos con Eduardo Santillán, con Laida Sansores, Valentina Batres. Y no nos han dejado trabajar y es la segunda vez que nos han agredido. Y ahorita fueron los golpes, yo me metí en medio de ellos, yo soy una persona con discapacidad. Traigo mi mano izquierda discapacitada y no es posible que a ellos no les interese. Es la segunda vez y el jefe de ellos, el que trae carros pirata, ahora sí que lo conocen como el japo. Entonces no es posible que sigan con lo mismo. Estamos hablando, ¿cuáles derechos? Estamos en campaña si venimos a hacer promoción en total seguridad. ¿Por qué golpeó a los compañeros? ¿Por qué golpeó a los compañeros? No creo que... Tenemos aquí, tenemos aquí los videos en donde se va a quedar la cara aquí con los policías. ¿Por qué huye de la policía si usted no tiene nada que hacer? Si usted no tiene delitos. ¿Por qué? Estamos en la cara de la señora directa, ¿no? Pero ahora huye. Bueno, caímos a frigatear, nos vamos a dar un retenido con esa luz. Y bueno, caímos en provocaciones y todo eso y nos agredieron. Comenzaron los golpes, eran más que nosotros, pero pues también íbamos a dejarnos ahí. Estamos de pie, venimos con la frente en alto. Y aunque haya este tipo de provocaciones, pues vamos a seguir aquí, aquí vamos a andar con todos. ¡Bravo! Muy bien. Pues sí, es lo que queremos ahora sí que hacer una brigada bien, en paz y que se respete. Una campaña limpia y estamos aquí haciendo campaña, diciéndole a la gente pues casa por casa y todo eso. Pero pues sí no... No se vale. Sí, no se vale la verdad de que pase esto porque estamos haciendo campaña y llegan los del frente y ponen sus... Estos en frente de nosotros y nos graban y dicen y... Es que son... A fin de cuentas son insultos y son provocaciones. Sí, fue el que más... Fue el que más, este... El que más le pegaron. ¿Pero sí, no más? Sí. Sí. Y eran varios. Sí. Ya eran varios. Sí, eran más o menos como ocho. Yo conté... No se vale. No se vale. Ya saben que López Obrador ya es inalcanzable, que igual Carlos Sheinbaum y que nosotros llevamos aquí 19 puntos. Entonces, no quieren perder el poder. Nosotros lo que queremos es tener la posibilidad de servir y cambiar en Jalalpa. Porque Jalalpa ha mucha pinturita amarilla pero no hay seguridad, no hay pecas para los jóvenes. Los chicos están tirados, drogados en la calle. No se vale. Muchas gracias aquí por el apoyo y si vayan a poner la denuncia ahorita aquí que viene el abogado. ¿Eh? Pues muchas gracias mi amor. Gracias.